Federico Vieto Juan Di Lorenzo Va a ser un clásico peleado en la cancha de Independiente Espero que hagan el Racing Los clásicos llegan más Bueno, yo creo que los clásicos son partidos aparte No importa como venga cada uno Espero que gane Independiente 3 a 1 gana Racing 2-0, gane Independiente Emilito, Vero, los dos y Oscar Romero Los partidos siempre fueron peleados Los clásicos Sí, para mí sí, es partido del año La semana previa también Sí, toda la semana Toda la semana se entrena diferente De otra motivación